Tengo que decir una cosa que me duele decirla. ¿Hace un año que no tenemos más a Silvina Luna? Yo cuando leía hoy la rutina y decía, ya sabía que hoy se cumplía un año. El sábado, perdón. Y se cumplió un año y yo dije, está descansando en paz. Lo que sufrió esta mujer para morir. Porque sufrió para morir, para llegar a terminar su vida. Lo que luchó, que hizo bien, porque hay que luchar. Yo le digo a todo el mundo que tiene una enfermedad o que tiene algo, que le dicen los médicos, vamos, 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 hay que poner el cuerpo, hay que luchar. Pero ella luchó y sufrió tanto que yo el sábado dije, mira, se me pone la pie de gallina. Dije, Silvina está descansando en paz. Yo sé que era muy amiga tuya, que es tu amiga. Es mi amiga. Y cuando volvamos del corte, quiero que la recuerdes, por favor, que me cuentes algo. Quiero ver fotos de ella, qué bella. Que eran muy amigas eran, de verdad. Éramos muy amigas. Nos hicimos amigas en el reality, en el Hotel de los Famosos. Y fue una amistad tan potente, porque fue lamentablemente en el último año y medio. Pero, viste, adentro de un reality todos los vínculos se dan de una forma muy, muy, muy sólida. O te haces amigo o tú el enemigo. Porque no tenés ninguna distracción. O sea, estás ahí conectado con la persona. Y ya, vamos al corte con esto, decime, ¿cómo era eso? Un ser totalmente lleno de amor, bondadosa, generosa. Y bella. Sin maldad. Y por dentro. Un ser de luz. Vamos al corte y en un ratito me vas a contar más cosas, vamos a ver fotos. Vamos a pensar, a recordarla siempre. Hay que tenerla viva en el recuerdo. Viva en el recuerdo, mi amor. Vamos a un corte, ya volvemos. Encima de una anécdota, algo que la recuerdes. Mirá, esta tetera me la regaló Silvi. Ah, llena de mariposas. Cuando estábamos en el reality, ella tenía que salir, salió muchas veces a hacerse análisis, a que le equilibren el calcio, bueno, un montón de valores. Y yo le dije, hay una médica que te va a ayudar un montón. Bueno, le recomendé a Florencia Leinado. Le digo, como no teníamos teléfono, yo no le podía pasar el número. Le digo, llamá a la conia en sal y que ella te lo va a pasar. Y le fue también con esa médica. En ese momento le sirvió un montón, que me dicen agradecimiento tragarlo a esta tetera. Hoy en día me acompaña todos los días Silvi. Sí, es verdad. La presencia de Silvi me da calor, me da el tecito de cada mañana. Las fotos, mirá. Mirá esas fotos en el reality, que ahí justo ella cuando se fue al reality fue ese juego, el último. Ahí estábamos en el tigre, que cuando salimos también del reality. ¿Y qué es que te contaba? Ella quería ser mamá, ¿eh? Ella soñaba con ser mamá. Ella, bueno, la verdad, me ha contado todo a lo largo de su vida, lo que le fue pasando, cuando tuvo que empezar a hacer diálisis, con lágrimas en los ojos, me comentó que tenía que hacer tres veces por semana y eso la preocupaba muchísimo, porque era un lugar donde entrabas y ya después. Y una excelente amiga, pero de esas personas que hablaba siempre desde el corazón, que te daba los mejores consejos siempre. Una cosita breve, Majo, el hermano Ezequiel, que es quien todavía nunca habló y en algún momento va a hablar, sigue preparando ese documental que ella... Sí, sigue preparando el documental. ¿Cómo la cuidaban los dos? Es el autor que lo mantiene en pie a él, porque lo único que tenía era Silvina y Silvina a él. Sí, ya lo sé. Entonces ese documental que se viene, les digo que hay unas imágenes ya hechas y los amigos que lo vieron no toleran, no se tolera de la angustia que genera, pero va a ser un muy buen mensaje. ¿Qué desastre hizo este médico, no? Va a ser un muy buen mensaje pedido por Silvina, un mensaje que ella va a querer dar. Bárbaro, bárbaro, bueno, cerrando así. Y está...